Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos de vuelta en Chivalry 2 Y vamos allá Seguimos con la clase de arquero, volvemos al modo francotirador, modo Legolas Y... y nada, a ver que tal Vamos allá, unos chillidos Buah, le di Digo, no se si lo voy a dar Vale, un poco ajustado Venga Muy bien Ahí, no le he dado, en serio Joder, no le estoy dando, tío Vale, buena Venga, 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 controla, controla, controla Ahí, eso es, ese está muy tocado, muy bueno Hay uno ahí muy tocado también Joder Ahí le he dado Uf, viene mucha peña, voy a echarme para atrás Vamos a correr un poquito Ahí, me dieron Cúrate Ahí atrás hay uno jodido, tío Como, como se mueven de rápido, tío Hola ¿Qué? Me voy a chuparla, hijo de puta Me vas a venir a mí a matar, hombre Venga ¿A dónde vas, perro? ¡Ay! Se me ha escapado ese Se ha curado ya Joder, no le doy a nadie, ¿eh? ¡Vale! Buena en la boca le he dado ¡Uf, no tengo un munizado! ¡No tengo un munizado! Coge aquí Cúbrete en el carro Coge la munición Echa de un poquito para atrás El mosquetero este Toma En el culo que he dado Vamos Un poquito más Ahí, ahí ¡Ay! ¿Qué? Tira otra, tira otra ¡Ahora! Grande, compañero Venga, seguimos Sácate el arco Sácate el arco Ahí ¿Vais bien? Para chuparla Vale Matar a ese Matar a ese ¡Ay, que me atasco! Madre mía, parece un terremoto Los putos caballos ¡Madre mía! Vale, no, pues hay que ser un enemigo ¡Uy, uy, 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 uy! Un poquito rápido, un poquito rápido ¡Ay! Le da al caballo Pero no a él Vale Sácate la espada Hostia, el caballo Me ha ensartado Bueno, está bien Le elogiamos Que lo ha hecho muy bien Vale, seguimos Eh, bueno Retrocedemos un poquito Aunque les hemos dado por culo De normal En esta primera fase La suena hacer más rápido, eh ¡Uf! Pero bueno Vamos bien ¡Hola! Es que, es que El hijo de puta Arrampla con lo que pilla, eh Vamos a dar la vuelta ¡Toma! Le he dado el caballo, eh Le di el caballo No Hay que intentar darle a aquellos Vente pa'cá, vente pa'cá Tráelo pa'cá Eso, tráelo pa'cá No Se queda allí Vale Me da un miedo Los caballos, tío En la boca Ven, papi Ven, 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 ven Vaya Tenía que irme Para otro lado Me ha cortado la puta cabeza Tío Vale, va Vamos abajo Anda Vamos al lío A ver Aquí están, eh No No Ahí Ese va a morir en breves Lo han matado Lo hemos matado Muy bien A ver, a ver, a ver A ver, a ver Calma Ahí, al caballito Al caballito Al caballito Que se caiga Está muy tocado Está muy tocado ese ya Aquel está muy tocado ya Vale, ese le he dado Vale A chuparla Grande Me han salvado, eh Porque yo estaba jodido Pero bueno Aquel va con la bomba Aquel va con la bomba Ah Más arriba Más arriba Le he dado Pero no, no, no Ya han pasado Hay que volver Hostia La que me he llevado No tengo para curarme Tío Allí hay munición Y cosas Vamos a por aquellas Vale Corre amigo Corre Eh Raúl ¿Lo puedes dar? La onda Puta Chuparla, hombre Vale Aquí hay munición Y vendas Necesito curarme Vale 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 Coge Cúrate Salta aquí Uy Salta aquí Eso es Sí, desde aquí Hostias Vale Vamos a ver Qué podemos hacer De momento están Bastante atrás No vienen Pero Cuidado Vale Están primero atacando Aquella zona Parece ¿No? Sí Vamos a ir para allá Entonces Ay Dios Cómo me gusta este juego Tío Es muy divertido O sea Es un juego muy serio Porque tiene ahí Mucha seriedad Y es todo muy épico Muy rollo Battlefield Pero medieval Le acabo de dar al compañero Pero tío Es muy cachondo Tío Pasan cosas muy graciosas Tío Pasan cosas muy graciosas La verdad Pues yo digo Ya cada vez que escucho un caballo Me cago Vale Sube un poquito por arriba A ver si le doy a aquel No Ya lo han matado Vale Aquí hay un caballo Que podemos coger los compañeros Ese perrito Ese perrito Asómate 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 Asoma el hocico Asoma el hocico Ay Qué perro Me da él No puede ser Tío Hostia Yo no le doy ni una Qué mala pata Me ha pillado el timing Eh A ver Están avanzando muy lentos Eh Que no deja de ser un problema Porque siguen avanzando Pero bueno Joder No doy a una tío Es que cuando atacan Hacen como un movimiento Hacia adelante Ahí tenemos un compañero Que está parado Vale Aquí estoy muy jodido yo Vale A ver Ven posicionándote Porque van a venir Para acá ahora mismo Qué buena esa ¿Vale? ¡Marquerito! Bien Le da al compañero ¡Me cago en la puta! Ahí hay mucha peñizco Lice A ver si puedo darle a alguno Aquel está muy tocado Aquel está muy tocado ¡Ay! Se mueve mucho ¡No os mováis! Que os quiero matar Vale, no Se mueve mucho Vale, por aquí Cuidado ¡Ay! ¿Cómo se ha agachado? ¿Lo habéis visto? ¡Qué perro! La verdad es que no sé Cómo se agacha Eh No sé cuál tecla es Esta no es Esta tampoco ¿Esta? No No sé cuál es ¿Esta? No ¿Y si la doy dos veces? No Eh El cuadrado tampoco No tengo ni idea De cuál es En fin Súbete Súbete al tejado Que viene el caballo ¡Hostia! ¿Habéis visto este El SWAT? Este es un aliado Vale, vale Cuidado, eh Lo estamos defendiendo Muy bien El problema es que Se van a juntar Todos aquí Y nos la van a liar Hay que defender A este prisionero Un poquito más Ahí No Coge esta mina Que se me está gastando Caballo por ahí Cuidado con esta peña Joder Puta Ay Que no le doy No doy a nadie No estoy haciendo nada Ahora mismo Joder Sí, dar a mis compañeros Madre mía Voy casi último Iba segundo O tercero Antes Lamentable lo que estoy haciendo Lamentable ahora mismo Vale, el caballo Lo han matado Aquí hay un jucho Por aquí atrás A ver Estamos cumpliendo La misión Bueno, ya no, eh Ahí sí hay que matarlo Ahí sí hay que matarlo Joder No le doy a nadie Tío, es que estoy muy lejos Creo yo Y por eso no tengo Tanta puntería Me tengo que acercar Un poquito más, eh ¿Este se ha marcado Un trickshot Con una bomba? Ahí ¿Para dónde vienen? ¡Hostia! Se le ha llevado El culo ese, eh No me lo esperaba Uf Por los pelos No le he dado Ah Vale Controlo Eh Vamos a usar un poquito de munición Aquí atrás Y seguimos Oye, lo estamos defendiendo ¡Hola! Lo he matado Lo he matado, tío Tampoco ha sido muy listo el tío Es decir Si viene a cubrirse ¿Por qué se viene a nuestro respawn? Es decir Bueno, a nuestro respawn ¿A dónde estamos nosotros? Le he dado Ahí te has cagao Ahí has cagao Ahí has cagao Bien Pon ahí pinchos Bueno, pues han durado mucho los pinchos La verdad En la boca Venga Ahí en la rodilla ¡Buah! Vaya hostia La ha metido, ¿no? No le he dado Qué falso ha sido eso, ¿no? La hitbox de este juego O soy yo muy malo Que es lo más probable O a veces más regular Hay uno por ahí arriba, tío No lo veo Me estoy quedando sin munición, ¿eh? Casi le mato a un compañero Pero bueno No los veo No vienen, ¿eh? No vienen Muy bien Pon un braserito aquí ¡Hostia! Que tenemos uno aquí en la rataguardia Vale ¡Au! Me han pinchado el culo Vale Cógete de munición Cóge la hostia Ahí Escúchame que lo hacemos, ¿eh? Creo que nunca Se ha acabado una partida tan rápido Ahí, ahí, ahí Vale Vale, cógete de largo otra vez Incendia la flecha Ahí viene, ahí viene el mamón Se ha ido por ahí, ¿vale? Tenemos que controlar esto, ¿eh? Que no se nos vaya de madres Vale, muy bueno Queda menos de un minuto Lo podemos hacer, ¿eh? Qué épica la música ¡Por Dios! ¿A dónde vas? No pasas, no pasas ¡Que no pase! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Hija de puta! ¡Ahí ¡Hostia! Me han reventado Por favor, 20 segundos Que lo conseguimos, ¿eh? Que lo conseguimos Solo queda un prisionero al que defender ¡Vamos! Salgo directamente con la espada ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Lo teníamos hecho! ¡Hostia! Esta partida Está siendo súper intensa Porque ahora apareció en mi cara Bueno, eh Tienen poco tiempo, ¿eh? Tienen menos de 5 minutos Podemos defenderlo bien, ¿eh? El problema es que tomar el puente Es relativamente sencillo Así que no sé cómo lo vamos a hacer Pero bueno La primera partida la están tomando Vamos a intentar defender bien, bien, bien Esta segunda A ver si podemos por aquí Pone por aquí como barreras Así Que hay quien ponga otra por aquí, tío Me voy a subir aquí un poquito Para tener un poco de altura Y ahí ¡Eso es! ¡Bien! Desde aquí arriba tengo mejor ángulo Vale Coge un poquito de estamina Ahí los veo Un poquito más arriba ¡Ay! Se me ha cruzado el compañero ¡Oh! La enlancadada ¡Buena! Vale, cúrate Estamos dando por culo ¡Eh! Vamos bien Vamos muy bien ¡Ah! Toma ¡Joder! ¡Puta! Cúrate de esta Otra ahí ¡Venga! Un poquito más ¡Ahí! ¡No! Se me ha cruzado uno No pasa nada Voy a subirme aquí arriba Espera ¿Puedo subirme aquí? ¡Sí! Perfecto Desde aquí Mejor ángulo Aunque bueno Me estoy quedando sin munición Pero bueno Vale ¿Puedo dejar de dar a los compañeros? ¡Ahí! Es que no veo nada, tío No sé para dónde disparar ¡Ahí! ¡Ah! Se me ha movido ¡Ahí! ¡Mierda! Vamos a con munición Bueno, no está mal, ¿eh? Lo estamos haciendo muy bien, señores Lo estamos haciendo muy, muy bien, ¿eh? Ah, no puedo subirme ahora aquí ¡Ahí! No puedo Bueno, no pasa nada Por aquí Por ahí atrás hay arqueritos A ver si les puedo dar un poquito No ¡Ah! Que se cruzan tan rápido los compañeros Que no me da tiempo a cancelar el disparo ¿Vale? ¡Ahí! ¡Bien! El caballo Viene, 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 viene Viene muy embalado ¡Viene muy embalado! ¡Uh! Vale Ya no puedo más ¡Ayuda! ¡Ayudita! Grandes, grandes Coge esto Nos están retomando, ¿eh? Nos están retomando Eso no es bueno, tío Vale, cúrate Un brasero, un brasero, un brasero Aquí escondidito Eso es Cagada Nos toman, ¿eh? Aunque tenemos un minuto ¡Uf! Vale, hemos venido el nivel de arquero, ¿eh? Claro, porque somos unos putos pros, básicamente ¡Ah! ¡Quita, coño! Lo han matado ya Han pasado No, no, aún tenemos Aún estamos defendiendo Aún estamos defendiendo Podemos, 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 podemos Podemos hacerlo, ¿eh? Se puede hacer Me caen tres putas flechas Tengo que volver para atrás A coger flecha ¡Ahí! Joder, puta Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Esta vez no pasan Esta vez no pasan Coge munición Rápido, 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 rápido Vale, vamos Es que tenían poco tiempo Tenían poco tiempo Vamos El caballo ¡Vamos! ¡Sí! ¿A dónde vas? Ven aquí, perro mierda Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Dios! Este juego Saca la parte más agresiva De mí, tío Esto no es bueno No, no Yo no soy así, tío En fin Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejar un buen like si así Ha sido una partida Muy épica La verdad La verdad es que ha estado Muy, muy chula Pero bueno Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejar un buen like si así Y comentar lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Salud para todos Cuidado mucho ¡Vamos a verla! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!